Gracias y paz de Dios, hermanos. Vamos a estar escuchando una alabanza, seguidamente una meditación de la Palabra de Dios. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Y por su muerte, el Salvador, ya mi pecado perdonó. Pues Dios, el justo, aceptó su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó. El inmutable y grandioso, el rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios, mi salvador. Vamos a estar meditando en los valles que encontramos en la Escritura. Ciertamente, lo que vamos a ver no son todos los valles, pero sí vamos a tratar de encontrar enseñanzas para nuestra vida práctica. Los valles son una parte muy importante en la vida del Hijo de Dios. La definición de la palabra valle es una depresión, una depresión larga en la superficie de la tierra, un área vaciada por un río, un hueco o una cavidad. Por esta misma definición podemos ver cómo el término valle se aplicaría a los lugares bajos de nuestra vida. Se aplicaría también a los momentos cuando nos sentimos vaciados por las pruebas o a los momentos de depresión. A veces, no simplemente depresión, sino una depresión larga, que parece que continuaría sin terminación a la vista. Gracias a Dios, también hay un lado positivo a las experiencias del valle, que cada creyente atraviesa, que le enseña lecciones maravillosas. Con este pensamiento en mente, vamos a mirar siete valles. El valle de bendición, el valle de vigilancia, el valle de encino o del árbol fuerte, el valle de espinas, el valle de la sombra de muerte, el valle de lágrimas y el valle del refrigerio. Bueno, cada uno de estos valles se puede encontrar en las escrituras y cada uno se puede aplicar a las experiencias que atravesamos. En cada valle se puede ver una victoria maravillosa para el Hijo de Dios. Entonces, nuestro primer valle es el valle de bendición, el valle de Veraca. Y vamos a leer, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 22 al 28. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando vieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Beraca, hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. La palabra Beraca significa bendición, así que este es el valle de bendición. Es difícil pensar de una experiencia del valle como una bendición, pero esto es exactamente lo que es. Es un valle de bendición por causa de la alabanza levantada antes de la batalla, y es un valle de bendición por causa de la bendición recibida después de la batalla. Sin duda, este es el valle que Josafat tenía que enfrentar, la cual comenzó con la noticia que contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, como encontramos en el verso 2. Josafat sabía que iba a enfrentar una batalla, y sabía que el enemigo aparentemente era más grande y más fuerte que el pueblo de Dios, y él tenía miedo. Pero también él sabía qué hacer cuando tuvo miedo, y esto es lo que nosotros hacemos hoy día cuando enfrentamos este valle. Podemos leer en el verso 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar a Juno a todo Judá. ¿Qué hizo Josafat cuando tuvo miedo? Él buscó a Jehová. Aquí está el comienzo de la bendición y el comienzo de la victoria. Todo depende de lo que hacemos cuando tenemos miedo. El temor puede paralizarnos o puede darnos energía. Hay veces que no podemos hacer nada, y lo único que podemos hacer es buscar al Señor. Pero esto es suficiente para traer la victoria. Cuando Josafat buscó al Señor, no lo hizo con duda, él lo hizo con fe. Y él lo hizo públicamente en la casa del Señor. Su oración muestra que él sabía cuán grande fue el Señor, y esto se ve por las tres preguntas que él hizo. Verso 6. ¿No eres tú Dios en los cielos? Verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel? Y verso 12. ¿No los juzgarás tú? La respuesta a cada pregunta es sí. El Señor respondió a la oración de este hombre piadoso con un mensaje maravilloso para cada hijo de Dios que está enfrentando una batalla y tiene que ir por el valle para enfrentar a una multitud grande. Lo que hacemos y la actitud que tenemos cuando tenemos que atravesar el valle es de suma importancia. Lo que torna el valle en un lugar de bendición es lo que hacemos mientras nos preparamos para enfrentar al enemigo. El Señor habló a los israelitas y dijo que él, dice la palabra, él llenó sus bocas con alabanza. Es la palabra de Dios que nos anima, hermanos. Nos levanta cuando nos sentimos derrotados y quita nuestra atención de nosotros mismos y de nuestro enemigo que parece ser que ese es el gran error de nosotros. Ahí está mucho fracaso de los creyentes, mirando a nosotros mismos y mirando al enemigo, sino que tenemos que enfocar nuestra mirada en el Señor. El Señor dijo a Josafat, oíd, Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey de Josafat. Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Verso 15 A veces nos olvidamos de esta verdad tan simple, hermanos, pero es tan profunda. La batalla no es de nosotros, pues pertenecemos al Señor y Él nos capacitará para la batalla y Él pelea por nosotros. El Señor no niega que la multitud es grande. Ni niega que tenemos que enfrentar al enemigo. Pero el Señor dice que la responsabilidad de pelear la batalla descansa sobre Él. Cuando se echa mano de esta maravillosa verdad y se la abraza por fe, lo que resta hacer es alabar. En el caso de Josafat, lo único que Dios le pidió hacer fue, como encontramos en el verso 17, Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Aunque se pararon en fe, aún tenían que ir por el valle. Pero no entraron en el valle con miedo ni entraron derrotados. Entraron en el valle regocijándose y cantando. ¿Cómo pudieron hacer así? Qué hermosa pregunta hermanos. Es porque se dieron cuenta que la responsabilidad de la batalla descansaba sobre la fuerza del Señor y no sobre sus propias fuerzas. Ahí está la victoria del creyente. Sabían que la batalla ya fue ganada. Hebreos 11.1 dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe ve la victoria antes que la batalla comience. Al fin de la batalla el pueblo de Dios recogió el botín del enemigo y fueron bendecidos en otra manera. La bendición más grande por la cual el valle recibió su nombre es la bendición que ellos dieron al Señor. Verso 26. Y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Dios bendijo a su pueblo y el pueblo bendijo a Dios. En el valle encontramos la comunión completa con nuestro Dios. Anímese hermano en el valle y que la victoria ya fue dada por Cristo en la cruz. Tomémosla y cantemos alabanzas, himnos de victoria.